El 16 de junio de 1937 nace en Santiago de Cuba Adis Cupol Reyes, escritora, profesora e investigadora, también licenciada en periodismo. Trabajó como profesora en el preuniversitario Rafael María Mendive de esta urbe y como diplomática junto a su esposo Froilán González en México y Bolivia. Es autora de más de ocho libros sobre Julio Antonio Meya y Ernesto Guevara respectivamente, entre ellos Julio Antonio Meya en Los Mexicanos, año 1984, Tina Modotti, Semilla Profunda, año 1996 y la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana de 1998. La agencia de noticias Prensa Latina nace el 16 de junio de 1959, fundada y dirigida por el periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, quien había estado en la Sierra Maestra en 1958 y entrevistado allí a Fidel Castro y al Che Guevara. Mazzetti había sido uno de los organizadores de la Operación Verdad que reunió en La Habana a 380 periodistas de Estados Unidos y América Latina. En medio de una insidiosa campaña de prensa de la reacción internacional contra la Revolución Cubana, se materializa una idea alentada por Fidel y el Che desde los días de lucha en la sierra. También este día se transmite el primer despacho de esta institución. El 16 de junio de 1986 se inauguran los primeros consultorios del médico de la familia en Santiago de Cuba a partir de la iniciativa de Fidel de estimular, impulsar y desarrollar la medicina comunitaria y preventiva dentro de la revolución como forma fundamental de preservar la salud del pueblo. Un día como hoy, pero del 2009, queda inaugurado oficialmente el Museo Nacional de la Ruta del Esclavo en el Castillo de San Severino, en la ciudad de Matanzas. La institución cultural refleja casi cuatro siglos de esclavitud sufrida por negros que los colonizadores trajeron de África para utilizarlos como mano de obra barata y es parte del proyecto que propicia la identificación de sitios históricos donde se manifiesta el rescate y conservación de la memoria oral y escrita del legado africano en América, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1994.